El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que está de acuerdo con que Naciones Unidas y la Cruz Roja intervengan para evacuar a civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol. Esto tras su reunión en Moscú con el secretario general de la ONU. Entre tanto, en Alemania, más de 40 países se reunieron para coordinar la entrega de armas a las autoridades de Kiev. La región prorrusa de Transnistria, en Moldavia, ha sido escenario de una serie de ataques terroristas en menos de 24 horas, lo que ha elevado la tensión. Según la presidenta del país, los hechos son responsabilidad de las fuerzas internas que buscan desestabilizar la zona. El gobierno de México declaró finalizada la etapa de pandemia del COVID-19 para, desde ahora, tratar el virus como endémico. Así lo informó el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, que también detalló que a partir del jueves podrán ser vacunados todos los niños mayores de 12 años. Tenemos información desde la capital mexicana. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Ucrania. La ofensiva rusa continúa centrada en el este, el centro y el sur del territorio ucraniano. Los bombardeos se produjeron en las ciudades de Zaporilla, Odessa y Mikolaiv. A su vez, en la ciudad de Gerson, las fuerzas rusas destituyeron al alcalde e impusieron a un nuevo gobierno local y anunciaron que buscarán organizar un referendo para determinar si el territorio quiere independizarse de Ucrania. Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió en Moscú con el presidente Vladimir Putin, quien indicó que en principio está de acuerdo con que la ONU y la Cruz Roja intervengan en la evacuación de civiles de la ciudad de Mariupol. Por su parte, Guterres pidió investigar de forma independiente si se han cometido crímenes de guerra y no dudó en calificar la ofensiva rusa de invasión. En la guerra de Ucrania, la muerte de los soldados es objeto de controversias. Según Moscú, unos 1.350 militares han fallecido desde el inicio de las confrontaciones, mientras que Ucrania sostiene que la cifra es más alta. Descubrir la verdad, sin embargo, no es tarea fácil e implica costosos análisis. Irene Sabio y Leticia Álvarez, enviadas especial de France 24, nos traen la historia. En tiempos normales en este cementerio no se verían tumbas esperando ataúdes o sepulturas sin identificar, pero aquí están. Esta es la realidad en la parte nueva del cementerio militar de Krasnopiliva de Dnipro, desde que comenzó la guerra en Ucrania. Varios días a la semana, Mikhail Lisenko, vicealcalde de Dnipro, recibe información de las morgues donde se acumulan los cuerpos de los soldados muertos en la guerra, pero algunos cuerpos no son fáciles de identificar. Les tomamos el ADN y cuando las familias nos lo piden, lo comparamos para determinar de dónde es el soldado y quiénes son sus allegados. Pese a que aún hoy no hay investigaciones independientes que lo corroboren, Lisenko dice que también hay cuerpos de soldados rusos muertos en localidades como Donetsk, Kharkiv y Lugansk, nos lleva hasta el camión frigorífero donde los han colocado y permite que los veamos, pero no que los grabemos. Estas informaciones no pueden ser difundidas en base a las leyes ucranianas y has visto que en las bolsas con los nombres y apellidos no queremos hacer daño a sus parientes y que se enteren de su muerte a través de un reportaje. En la guerra de Ucrania ni la muerte tiene tregua. Entre tanto, una serie de ataques terroristas sacudió a la región separatista moldava de Transnistria. El primero se produjo con lanzagranadas contra el edificio del Ministerio de Seguridad del Estado. Luego hubo dos explosiones en la oficina de radio y televisión del pueblo de Mayak y posteriormente fue atacada una unidad militar en Parcani. La presidenta del país, Maya Sandu, aseguró que los hechos son responsabilidad de las fuerzas internas de Transnistria que buscan desestabilizar el país. Y en medio de la tensión entre Rusia y la Unión Europea, Moscú decidió cortar a partir del miércoles el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, luego de que ambas naciones se negaran a pagar en rublos, como exige el Kremlin desde el primero de abril, para proteger su divisa en medio de las sanciones internacionales. El gobierno polaco ya dijo que el combustible ruso puede reemplazarse por flujos desde otros proveedores y que por ahora no requiere liberar sus reservas. Hemos recibido amenazas de la Federación Rusa, de Gazprom. Están relacionados, entre otras cosas, con el método de pago. Polonia se apega a los arreglos y quizás Rusia intente castigar a Polonia de esta manera. Como he subrayado muchas veces, Polonia se había preparado previamente para diversificar el suministro de gas y obtener gas en varias direcciones, e incluso antes de que se inaugure el gasoducto del Báltico. Podríamos proteger nuestra economía, proteger a los hogares y a los polacos frente a una situación tan dramática. Vamos a América Latina. Las autoridades de México anunciaron que el país dejará de tratar el COVID-19 como pandemia para pasar a la etapa endémica de la enfermedad. De ahora en adelante, dejará de usarse el llamado semáforo epidémico que indicaba el nivel de riesgo para cada estado. Desde Ciudad de México, Mario Carbonell, corresponsal de Francia, Trans24 nos ampliaba más temprano la información. En México prácticamente se está declarando el fin de la etapa epidémica para dar paso a una fase endémica en cuanto al COVID-19. Así lo aseguró en conferencia de prensa Hugo López-Gatell, el responsable del combate al SARS-CoV-2. El funcionario dijo que la Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios que a reserva de formalizarse nos indican cuándo podemos hablar del paso de la etapa epidémica a la fase endémica. Y México dijo cumple con todos estos criterios que son alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación y baja incidencia de muertes y de casos. A este respecto, el funcionario señaló que en México la ocupación de camas de hospitales es de solo el 2%, lo que refiere una alta capacidad de respuesta. La cobertura de vacunación en población adulta es del 90% y ya se ha abierto el registro para menores de 12 años en adelante. En cuanto a las muertes, el promedio diario es de 4% y no se llega a 300% en cuanto a casos confirmados. Derivado de ello, se relajarán algunas medidas. Por ejemplo, ya no se publicará de manera diaria el reporte con la situación de COVID-19 en el país. Desaparece el semáforo epidémico, este que advertía el nivel de riesgo para cada estado de la República. Y quizá el punto más polémico. López-Gatell dijo que si bien en México nunca fue obligatorio a nivel federal el uso de cubrebocas, hoy podemos decir que su uso, el uso de la mascarilla, ya no es imprescindible. Este último punto ha generado algunas reacciones en contra de especialistas, incluso algunos gobernadores, pues advierten que no es momento aún de desincentivar el uso del cubrebocas. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista eligió a los magistrados que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia durante los próximos 12 años. La Constitución establece que los juristas solo pueden integrar la Corte durante un periodo. No obstante, en esta ocasión hay varios repitentes. La oposición venezolana rechazó la designación. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Una designación que de antemano ya ha sido rechazada por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que lo consideran inconstitucional. La ONG Acceso a la Justicia destaca incluso que de los 20 supuestos nuevos magistrados, 12 repiten en el cargo. Quien era presidente del TSJ, Michael Moreno, repite como magistrado. La expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, vuelve al máximo tribunal, quien hasta ahora era rectora del Consejo Nacional Electoral Tania de Amelio y antiguamente diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es ahora uno de los magistrados designados. También Calixto Ortega, exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y como inspectora del Tribunal Supremo de Justicia, quedó designada Gladys Requena, quien hasta antes de su juramentación también era diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Juan Guaidó, a través de un comunicado, instado a la comunidad internacional a no reconocer esta supuesta renovación del Poder Judicial, considera que es un ejemplo más de la falta de democracia en Venezuela y que fue un proceso que solo busca proteger a corruptos y violadores de derechos humanos en momentos en los que organismos internacionales intentan llevar a cabo un proceso judicial en Venezuela, como es el caso de la Corte Penal Internacional que investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en el año 2017 durante las protestas antigubernamentales. Y finalizamos en Brasil. La Escuela de Samba Grande Río es la campeona del Carnaval de Río de Janeiro 2022. Se trata de la escuela que llevó al zambódromo El Candomblé, es decir, el culto de los orillas, una de las religiones afro-brasileñas. Los jurados eligieron a la representación del municipio de Duque de Caxias por tan solo tres décimas sobre la Escuela Bella Flor. El Carnaval de Río 2022 se celebró por primera vez fuera de época tras dos años cancelado por la pandemia del COVID-19. Con estas imágenes nos despedimos, pero volvemos en breve con más noticias aquí en France 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!